¡Aleluya! 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 ¡Dame la resonancia mágica! ¡Dame el puente entre los mundos! ¡Aleluya! 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 ¡Dejo atrás la contaminación de lo racional! ¡Dame la resonancia mágica! En Cubana está la montaña mágica de los cuanta, la serpentina de la montaña, el último hablante Chaipá. Él es mi maestro, sueldo iniciado, un charmán, chame de verdad. ¡Dame la resonancia mágica! ¡Dame el puente entre los mundos! ¡Buenchame el camino! ¡Buenchame el camino! ¡Ahora debemos callar! Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed, son portadores de nuestras canoas, son sorgadores de nuestras canoas, alimentan nuestros hijos, el hombre blanco lo comprende. Nuestro modo de vida, nuestro modo de vida, nuestro modo de vida, su apretito demoral a la tierra, su apretito demoral a la tierra, su sitio donde escuchan las cosas, como abetean los insectos, y las discusiones de la naturaleza, como era la naturaleza, como era la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tu poder, dueños del agua, dame tu poder, mensajero solar, dame tu poder, soy la planta de tabaco, soy la planta de poder del chaval. Rana venenosa, déjame pasar la prueba ritual del suplicio, hormiga venenosa, déjame pasar la prueba ritual de valentía, dueños del agua, dame tu poder, mensajero solar, dame tu poder. Soy la planta de tabaco, soy la planta de poder del chaval. Voy a iniciar el viaje, comienzo a flotar, voy al mundo oculto, poblado por dioses y demonios, voy a iniciar el viaje. Comienzo a flotar, contesto preguntas, descubro enemigos, llegadas de extraños. Hay sajes maravillosos, grandes ciudades maravillosas, hay sajes maravillosos. Voy a iniciar el viaje, comienzo a flotar, comienzo a flotar. En el mítico sabaje, guardianes de las especies, dame la papaya, la yuca, lo llamo a la casa y la pesca. Voy a iniciar el viaje, comienzo a flotar. Voy a iniciar el viaje, comienzo a flotar. Voy a iniciar el viaje, comienzo a flotar. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!